Onda, Fuenlabrada, 89.4 FM. Buenos días, tenemos en el día de hoy con nosotros a Isidoro Ortega, que es el concejal de Educación. Hay un evento importantísimo, que es Aula 2, en Fuenlabrada. Muy buenos días, concejal. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues como decía, un evento que está dirigido a estudiantes que concluyen sus estudios de secundaria, de bachillerato y de formación profesional. Así es, es un paso más dentro de la estrategia que tiene el equipo de gobierno de nuestra ciudad para ofrecerle a las familias de nuestros alumnos y a los alumnos todo el asesoramiento y la orientación necesaria para que tomen las decisiones que tienen que tomar, ¿no? Es decir, aquellos alumnos que terminan cuarto de la ESO, pues que decidan adecuadamente a qué instituto quieren ir para estudiar bachillerato o qué ciclo de grado medio de formación profesional quieren realizar. Asimismo, aquellos que concluyen bachillerato, pues que puedan decidir entre ir a la universidad o cursar un ciclo de grado superior de FP, de tal forma que, pues, haya a la vista de un solo golpe, pues, toda la oferta educativa. Además, este año tenemos novedades importantes, vamos a tener presencia, además de los institutos y las universidades UNED y Rey Juan Carlos que habitualmente están con nosotros, van a estar el Paulo Freire, el Centro de Educación Permanente de Adultos y la Escuela Oficial de Idiomas, con información muy interesante y asesoramiento también, pues, tanto en el aprendizaje de idiomas que se puede cursar en esta escuela pública de nuestra ciudad, como, asimismo, de la prueba que pueden hacer aquellos alumnos que quieren saltar de un ciclo a otro, ¿no? Esta prueba se va a poder estudiar en nuestra ciudad y queremos ponerla en conocimiento, pues, de todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Esta iniciativa es importantísima porque, de alguna forma, la orientación a los padres y a los alumnos se me antoja que es fundamental y es muy importante para ver esa oferta formativa que hay, ¿no, concejal? Sí, desde luego. Siempre es conveniente que las familias y los alumnos tengan la máxima información a la hora de tomar una decisión, pero, desde luego, cuando más importante es, es cuando se termina una etapa y hay que ir a otra nueva situación educativa, ¿no? Entonces, igual que realizamos en aula 1, en el paso de primaria-secundaria, pues, en este momento, con aula 2, ponemos encima de la mesa, en el Tomás y Valiente, pues, toda una batería de experiencias de alumnos que han cursado FP o han ido a la universidad y han triunfado para que los chicos y chicas que vayan por el Tomás y Valiente, pues, conozcan esta experiencia en positivo. Va a haber una serie de ponencias que les van a describir con total nitidez y con profundidad que se van a encontrar en estas etapas educativas que van a cursar los alumnos y todo ello, además, con la presencia y la colaboración indispensable de todos los centros de secundaria en nuestra ciudad, de las universidades, de la Escuela Fidel de Idiomas, del Centro de Educación Permanente de Adultos, Pablo Freire, del CIFE, que también, como otros años, va a estar con nosotros, y de la delegación de Fonabrada de la FAPágina de los Ríos. A todos ellos, pues, vaya por delante nuestro agradecimiento por su magnífica colaboración. Bueno, concejal, esta jornada de aula 2 arranca hoy, martes, día 7 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Tomás y Valiente. A las 5 y 10 va a haber una charla sobre la formación profesional de grado medio y de grado superior impartida por Trinidad Velarde Chaparro, que es profesora del ciclo de administración del IES África de Fuenlabrada. También a las 6 menos 20 hay otra charla, es decir, es toda una tarde en la que, de alguna forma, se va a orientar a padres y alumnos en esas opciones formativas que hay y también experiencias, ¿no? Sí, tenemos comprobado que es necesario que los alumnos, pues, oigan de primera mano una ponencia, una descripción, una exposición de lo que van a encontrarse, ¿no? Les ayuda bastante, les aclara muchas dudas y viene siendo muy bien acogido por los alumnos y sus familias. Asimismo, tiene mucho valor que alumnos que en su día fueron estudiantes de bachillerato o fueron estudiantes de formación profesional, pues, se acerquen y les cuenten en vivo y en directo cómo ha resultado su experiencia, ¿no? Ayuda mucho a los chicos, les despeja también muchísimas dudas y esa es la intención de la Concejalía de Educación y de todos los que hacemos posible Aula Fuenlabrada, ¿no? Que se dé en esta ciudad la máxima oferta de orientación posible a las familias en un espacio fantástico porque el Tomás y Valiente ofrece unas prestaciones, bueno, realmente buenas. En la primera charla, como comentábamos, se hablará sobre formación profesional de grado medio y de grado superior y en la segunda sobre el acceso a la universidad y al bachillerato. O sea, es decir, ¿está todo contemplado? Está resuelto desde que un chico o chica termina cuarto de la ESO y tiene que tomar decisiones hasta que aquel o aquella que termine en bachillerato y quieran estudiar en otra dirección. Pero también hay otras opciones para que se conozcan los programas de garantía juvenil, está ahí el CIFE, el aprendizaje de idiomas en nuestra ciudad, como os decía, con la Escuela Oficial de Idiomas, o la oferta formativa del Centro de Educación Permanente de Adultos, que tiene una oferta importante y que además este año incluye la posibilidad de realizar esa prueba que tan necesaria era y que estaba haciendo que muchos jóvenes de nuestra ciudad tuviesen que ir a prepararse esta prueba fuera de Fuenlabrada. Este año se va a poder cursar en el Centro de Educación Permanente de Adultos Pablo Freire. Además, evidentemente, yo creo que es importantísimo que mañana se pasen los padres y también los chavales. Mañana no, hoy. Perdón, hoy. Estamos hablando de esta tarde a las 5 de la tarde comienza y van a poder estar un rato agradable escuchando ponencias y también visitando los stands que serán atendidos por los equipos directivos de los centros de secundaria. Pues, concejal, muchísimas gracias por estar en el día de hoy, en el día que se inicia Aula 2 aquí en nuestra ciudad, en Onda Fuenlabrada. Muchas gracias. Gracias a vosotros.